Bueno, la siguiente aventura de las chicas superpoderosas es Filipinas Filipinas Así que, ella acaba de llegar de Colombia Llevo 40 horas viajando Y le faltan muchas más Yo acabo de llegar de Tuy G. Maudash De su universidad Nos toca irnos Le viajé al aeropuerto Señorita Jeje, pero si caí me la calomoco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.